noticias de venezuela hoy 18 de julio del año 2021 comisiones policiales del régimen estamos en búsqueda del coque se está hablando de presuntamente que cayeron abatidos algunos malandros y el coque podría estar en la lista alias el coque el galvis y el vampis pero sabemos que esto pudiera ser un falso positivo hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros han revelado que se están desplegando más organismos de régimen en búsqueda de malandros es que el dictador está está resguardado en su búnker y no puede prácticamente salir de donde se encuentra por eso ya decidieron ir por quienes les están dando zozobra a la dictadura titulares lo hizo masa dice que el régimen teme medirse para no afrontar que el país entero los desprecia no podrán evitar el cambio el régimen tiene miedo y por eso persigue opositores frente amplio venezuela libre tomó las calles para rechazar la persecución política y apoyar el acuerdo de salvación nacional están exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos iniciamos con las noticias más levantes de venezuela hoy 18 de julio del año 2021 el mundo no se detiene la noticia no se detiene el periodista venezolano alberto rabert aseguró que funcionarios policiales estarían en búsqueda del coqui en petare luego de un fuerte operativo realizado en la zona este fin de semana como todos los rumores sabemos que ya se escucha de que el coqui pudo haber sido quitado se le pudo haber privado su aliento de vida pero sabemos que estos son simplemente rumores atención comisiones policiales buscan al coqui en petare aseguró rabert además de ser cierto lo del coqui pues ya sabemos que los malandros no estuvieran tranquilos y se hubiera encendido toda caracas toda venezuela sabemos que esto por eso deja en cuestión lo que le ocurrió al líder de las farc jesús santrich que también afirmaron que fuera de baja pero nunca se vio su cuerpo más que una foto distorsionada que fue publicada recientemente que no confirmaría nada por su parte el también periodista venezolano ramán román camacho afirmó que durante el operativo en la zona fueron dados de baja nueve presuntos delincuentes siete eran de la banda de alias el huilexis y dos de la cota 905 sabemos también que el huilexis le está dando bastante agua de beber al régimen de nicolás maduro vemos que en el barrio de huilexis fue ultimado hace varios meses un jovencito que jugaba baloncesto todos los que nos sirven siguen saben de qué estamos hablando y huilexis prometió que iría por nicolás maduro y su régimen ahí es donde maduro teme porque tiene un tesoro preciado que es su hijo nicolásito y cilia flores en el operativo realizado en la parroquia de petare se registraron enfrentamientos con sujetos armados en varias zonas donde cayeron nueve presuntos antisociales siete eran de la banda huilexis y dos de la banda que controlaba la cota 905 que se encontraban escondidos en la zona precisó asimismo camacho indicó que verificaron alrededor de 420 personas de las cuales 25 presentaban solicitudes por diversos delitos en seaport cabe destacar que caen personas inocentes también y el régimen las quiere poner como que eran delincuentes o malandros esto es lo más lamentable que puede ocurrir cambiando de noticias lo hizo más a jefe del despacho de la presidencia interina de juan guaidó aseguró que la dictadura criminal de nicolás maduro mantiene la persecución a los dirigentes políticos de las fuerzas democráticas para frustrar los avances de la sociedad democrática y la comunidad internacional para lograr una salida constitucional a la crisis el régimen mantiene la persecución activa para frustrar los avances de la sociedad democrática con el respaldo de la comunidad internacional para lograr una salida constitucional escribió somasa en su cuenta en twitter por último aseguró que el régimen chavista teme medirse para no afrontar que el país entero los desprecia no podrán evitar el cambio sentencio cambiando de noticia representantes del frente amplio venezuela libre y dirigentes de las fuerzas democráticas del país en el estado portugués aguárico bolívar distrito capital lara y aracuy encabezaron este pasado viernes manifestaciones pacíficas para exigir el cese de la persecución contra la disidencia cabe destacar que juan guaidó ha llamado a las calles está pidiendo que salgan a protestar para que se apoye el acuerdo de salvación nacional y para que caiga la dictadura de nicolás maduro que cese la usurpación cese la persecución guaidó entiende que de forma pacífica están logrando de que el pueblo pueda sacar al régimen con otro tipo de estrategia esperemos que maduro no sigue echando para atrás esperaba se pensaba que este acuerdo iba a traer resultados a guaidó se le advirtió pero entonces a uno de los negociadores principales que es freddie guevara lo detuvieron lo arrestaron y esto también deja mucho que pensar muchos dicen que eso es una estrategia de la dictadura ya que freddie guevara estaría participando del lado de la dictadura me gustaría saber qué cree usted al respecto si has llegado hasta este momento te invito a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil sólo debe de comentar francis yo participo estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo hace más comparte más comenta más posibilidades tienes para ganar ya adelantamos nuestro sorteo cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores estaremos realizando nuestra primera fase del concurso todos los participantes en estas concentraciones ratificaron su respaldo al acuerdo de salvación nacional propuesto por el presidente encargado de juan guaidó en dicha protesta que se realizó el pasado viernes denunciaron que el régimen de nicolás maduro no responde a las necesidades de la mayoría del país que demanda una mejor calidad de vida en libertad finalmente se solidarizaron con todos aquellos perseguidos políticos afirmando que es momento de la unión para salir de la crisis que vive venezuela recordemos que lo menos que el régimen quiere es salir del poder y se está hablando de una dinastía al estilo kim jong un nicolás maduro está preparando a su hijo nicolás y topada que asuma la presidencia y todo se quede entre familia comparte suscríbete dale la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.